La insólita pelea que tuvieron que Fátima y su Norberto Marcos por unas zapatillas. Luego de que Fátima Flores y Norberto Marcos anunciaran su separación, las teorías e información sobre lo ocurrido no pararon de salir y convertirse en la noticia del día. Ahora se conoció una gran pelea que tuvieron, la cual pudo haber sido un detonante para el fin de la relación. En medio de las pocas declaraciones que dieron los protagonistas, se comenzó a especular que ella le pasó factura cuando él la engañó con una bailarina, quien supuestamente era amiga de ella y hoy es la flamante novia del reconocido actor, Mariano Martínez. Fátima se separó por los desmanejos económicos del ex marido. Él no se quería ir del departamento de ella, ellos no están casados y Flores es la dueña legal de la propiedad en Palermo. Y ahora se tienen que dividir la productora de contenidos que tienen en común, contaron allegados a la expareja. Tras esto, muchos empezaron a opinar sobre si era lo mejor para la humorista o no. Sin embargo, la está pasando realmente mal, no solo en el sentido sentimental. Ya que era obvio que luego de más de 20 años de relación dolería la separación, sino en lo económico y laboral. Durante 22 años Fátima fue Norberto dependiente y me parece que hubo ahí alguien que la modeló con todo el talento que ella tiene la llevó. Él siempre la tenía tomada de la mano y es una presencia muy fuerte en una vida, comenzó relatando Laura Utfal. Y agregó, con todo el dinero que justamente ganó con su trabajo ella se quiso comprar zapatillas de 400 dólares, que se las merecía, y él le dijo ni se te ocurra. Viste que siempre se habló del look de Fátima y de que no tenía un estilista. Cuando vos guías una carrera le das al otro lo mejor y a lo mejor el otro se merece cosas que vos no le das. Fátima y de que no le das. Fátima y de que no le das.